¿Quieres bajar el colesterol? Hoy te enseñaré a preparar un jugo súper sencillo y saludable. Necesitaremos 7 fresas, este cortamos las ramas y cortamos en trozos. Las fresas son una de las frutas más conocidas y versátiles. Se pueden consumir solas en postre, en batido, en jugos, ensaladas y hasta con chocolate. Sin embargo, a pesar de su gran aceptación, muchas veces se desconocen sus propiedades y los beneficios que aportan al organismo. Se trata de una fruta rica en antioxidantes y minerales. Además, contiene fibra. Cerca del 90% es agua y es baja en azúcar. Todas estas propiedades hacen de este fruto un alimento que contribuye a mejorar la salud. Uno de sus grandes beneficios es que ayuda a regular los niveles de colesterol y triglicéridos en el cuerpo. También necesitaremos un plátano, este pelamos y cortamos en rodajas. Cuando se consumen con moderación, los plátanos benefician a quienes sufren de colesterol alto, ya que es rica en fibra y potasio, un mineral que ayuda a regular la presión arterial. Una vez listos estos dos ingredientes, agregamos a la licuadora, agregamos dos cucharadas de avena. La avena es un cereal que contribuye a reducir el llamado colesterol malo. Por último, agua a una taza previamente hervida. Tapamos y licuamos bien por un minuto. Listo, ya tenemos nuestro batido para regular y combatir el colesterol. Modo de toma Tomar en las mañanas, reemplazando el desayuno. Entre uno a dos vasos diarios durante una semana o más. Si llegaste hasta aquí, me gustaría que me dejes un emoji de una fresa para así saber que te gustó la receta. Y recuerda, tú y yo nos vemos mañana, Dios mediante, en un próximo video. Adiós, que estén bien.